Y se saque bote, con chepisos alfistec Papu no hay drama de carnaval Y que voy y se, say cheese Saque bote, iba a internet Ay chepisos alfistec, y se saque bote Si bota de marcha, of canto de calla Hay dentro de un champé, no dudame Y se, saque, y se saque bote Hay un tubo con fracán, el tubo familia Saque bote, con chepisos alfistec